Con la mirada en el cielo, promesa en tu surrón, el resto de tu romero, el que te ha hecho canción. Cultivando nuestra alma, el amor en común, pueblo que se desvive por San Isidro, el tablado, desde Guilherme, con mi bala de tonelos, por caminos y senderos, donde me lleve, diré, que te guiré, en tu mirada sube el cielo, el marillo y el bocura lo encontré. Enseguiré, con mi bala de tonelos, por caminos y senderos, donde me lleve, diré, que te guiré, en tu mirada sube el cielo, el marillo y el bocura lo encontré. Enseguiré, con mi bala de tonelos, por caminos y senderos, donde me lleve, diré, que te guiré, en tu mirada sube el cielo, el marillo y el bocura lo encontré. Bienvenido sea y todos los que estáis aquí esta noche. Saludamos a don Francisco, a nuestro párroco, a nuestra querida hermandad, de nuestro padre Jesús Nazareno del Paso y María Santísima de los Dolores y San Antonio Abán, a los hermanos que han venido de otras hermandades de Gloria, de Málaga, a las autoridades políticas, a todos los hermanos de nuestra hermandad, San Isidro Labrador, a todo el pueblo de Churriana y a cuantos visitantes nos acompañan, bienvenidos. Antes de empezar, vamos a repasar un poquito el orden de la procesión, para tenerlo en cuenta, aunque luego lo voy a volver a repetir en el momento de empezar. Lo primero es la Cruz Guía y a su lado los ciriales. La Cruz Guía nos indica que esta procesión se hace en nombre de nuestro Señor. Detrás, la banda de cornetas y tambores. Detrás, niños y niñas con trajes típicos. Mujeres de faralaes, estandarte, mujeres de mantilla, bandera, coros infantil y adulto, banderín, hermandades de gloria, hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno del Paso, Nuestra Señora de los Dolores y San Antonio Abán, junta de gobierno, presidencia, monaguillos, trono y por último, cierra la procesión, la asociación musical San Isidro Labrador. Todos hemos venido movidos por el deseo de acompañar a esta imagen que año tras año, desde hace muchos, es sacada de nuestro templo a mediados de mayo para bendecir Churriana, sus calles, sus campos y ante todo a sus habitantes que miran con alegría a esta imagen que representa a un hombre real que vivió en el siglo XI y sus vecinos conocían por su profunda fe y por la forma desinteresada con que ayudaba a sus semejantes. Uno de estos pasajes de profunda fe es el que narra la tradición que estando en el campo con su esposa su hijo cayó en el pozo y viendo que no podían sacarlo ambos se pusieron a orar de rodillas junto al pozo de tal manera que el agua fue subiendo hasta que el niño estuvo al alcance de poder cogerlo. Este milagro inspiró a nuestra pintora de cartel de este año Pilar Alonso que puso un pozo a la derecha de la pintura que pueden apreciar observando el cartel. Como decía Mariano en la vocación Isidro supo comprender que si ponía la confianza en el Señor todo lo demás se le daría por añadidura y con su generosidad con cuantos lo necesitaban sin juzgar sin condenar ayudaba premiándolo el Señor con prosperidad y haciendo fértil su trabajo y las tierras que cuidaba y labraba. nosotros como cristianos conscientes creemos en un solo Dios en sus tres personas y no adoramos ninguna imagen pero con cariño y alegría engalanamos y ensalzamos cada año esta escultura que representa a un hombre al que admiramos y sabemos goza de la presencia de Dios por lo que a Él nos encomendamos y rogamos para que nos ayude en las dificultades de nuestra vida en nuestra familia y en nuestro querido pueblo churriana elevemos pues una súplica para que entre todos y con su ayuda solucionemos los problemas que se nos presentan y como Él sepamos ayudarnos unos a otros en este sentido queremos agradecer públicamente a Televisión Churriana y a la radio local Estudio 21 su colaboración en la divulgación de la campaña de concienciación para ayudar por medio de Cáritas así a cuantas personas han ayudado con su aportación o piensan hacerlo para iniciar la procesión es necesario el primer toque de campana que tendrá como consecuencia la primera levantada del trono que porta la imagen de San Isidro Labrador para este primer toque de campana la Junta de Gobierno de esta hermandad ha elegido este año a una persona que siempre está disponible para su hermandad portador de siempre de los que nos faltan y gracias a hermanos como Él San Isidro puede salir cada año para bendecir las calles de Churriana hablamos de Francisco José Pascual Jiménez para todos Pascual para pasarme el testigo de este primer toque de campana solicitamos la presencia de José María Barranco que lo dio el año pasado José María agotado el sonido del ronco tambor de pasión cuando el cielo se llena de alterada golondrina y el aire cargado de aroma se hace más puro e intenso Churriana se despierta con un traje de romero romero de una hermandad que nació de entre las flores como no podía ser de otra forma de las flores de una carreta de muchas manos de trabajo y de respeto momentos de mi hermandad sencillos pero sinceros de emociones y de buenos sentimientos entrañable conciliario don Francisco Ruiz Salinas hermano mayor y junta de gobierno de la hermandad de San Isidro amigos todos hace un año se me concedió el honor de realizar el primer toque de campana que ponía en marcha el recorrido procesional de nuestro santo titular San Isidro Labrador momento sublime no por la ejecución sino por lo que la responsabilidad de ese momento representado una hermandad se enriquece y se nutre de momentos como este que hay que vivirlos que no hay que vivirlos por fuera sino que hay que sentirlos por dentro ese honor hoy recae en Francisco José Pascual Jiménez merecido reconocimiento a cierto pleno hermano de los de verdad de esos que se visten por dentro de corazón generoso que ha vivido esta hermandad como portador y capataz entregado a su punta de gobierno orgulloso de lo suyo sencillo y humilde al mismo tiempo de los que no hacen ruido pero que siempre están como hombre de trono sabe que es lo que se siente cuando va cegado al varal la melodía de una marcha el sentir del aliento de un compañero sentimientos que son difíciles de expresar pero que a la vez son tan extensos que la fe que desde niño alimentabas con rezos se convierte en tío y de mayor en tradiciones de un pueblo en el 2003 asumió el cargo de capataz de nuestra hermandad romera hasta el 2007 responsabilidad compartida con su amigo del alma Isidro los dos parece que los sacaron del mismo madero labor impecable intensa constructiva haciendo equipo trabajo sacrificio entrega total fiel a su compromiso y siempre transmitiendo conocimiento la experiencia es un grado y me descubro ante ti hay que aprender como esto te he visto llorar de emoción he sentido tus abrazos sinceros son muchos los momentos vividos y los que nos quedan por vivir hermanos aquí no ha terminado esto a San Isidro le pido por ti y por los tuyos y siempre me guardarás en el recuerdo porque hoy eres mi hermana aquí tienes tu martillo capataz a sonar esa campana que te sientan tus costaleros que San Isidro camine un año más por su pueblo muchas gracias muchas gracias como recuerdo de este acto le vamos a hacer entrega de esta plaquita conmemorativa que te va a dar en el tercero el primer mayor que ella se vuelve la valida pero es que ella se vuelve para la legación de esta plaquita de esta plaquita buenas noches y bienvenidos a todos y cada uno lo que sea muy inteligente en primer lugar quiero dar las gracias a la junta de gobierno de mi hermandad por concederme esta indistinción que creo que no merece puesto que el trabajo que ha realizado dentro de la mandada lo he hecho siguiendo los dictados de mi corazón es una forma como otra cualquiera de canalizar la fe y la devoción que siento hacia el faricido debo reconocer que últimamente por motivos laborales y personales estoy un poco distanciado pero no en algo ni en espíritu antes de terminar no podía olvidarme de una parte fundamental para nuestra mandada y en el día de hoy ellos son los portadores hombres y muchachos que movidos por su fe repiten año tras año en pasear por las calles de su llana a nuestro santo Padre César Isidro estos toques de campana que hoy mismo he otorgado dar para ello van para ello van dedicados para estos portadores que junto a ellos debo agradecer el apoyo que he recibido en mi año de capataz y en mi año de hermandad como portador por último me gustaría pedir a todos los aquí presentes que gritéis conmigo ¡Viva San Isidro! ¡Viva! ¡Arriba San Isidro! ¡Arriba! ¡Arriba San Isidro! Bien, pues vamos ya a empezar esta procesión que es una manifestación pública de nuestra fe vamos a lo que vamos acompañando por obligación y por devoción al mismo tiempo el trono que portará al santo vamos a ir un poco recogidos pendientes de las necesidades propias familiares de Churriana y de mucho más allá de Churriana lo que por otra parte va a acompañar a San Isidro desde las aceras desde las plazas pues también una mirada de compasión y de amistad hacia él pidiéndole por el bien de tantas familias como lo están pasando mal solo eso que sepamos ser capaces de vivir en la calle una procesión que repito es manifestación pública de la fe que todos profesamos ¡Viva San Isidro! ¡Viva! 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 ¡Gracias!